Bien, colegas, ¿cómo están? Espero que vayamos teniendo ya bastante clara alguna de las preguntas que a veces son muy repetitivas en las evaluaciones de ascenso a nivel. Hoy, en esta ecuación, la pregunta recae acerca de qué es lo que sucede y nos ha pasado de repente que cuando le damos la dirección de una página al estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que justamente esa página no se puede acceder o tiene algunas dificultades. Entonces, ¿qué sucede? Lo siguiente. Vamos a leer la pregunta. Durante el trabajo del aula de innovación pedagógica, un estudiante le pide ayuda al DAI, al docente de la innovación pedagógica, porque no puede ingresar a una determinada página web. En este caso, hay alguna página web que se les ha dado en aula y no pueden acceder. El profesor revisa, obviamente, hace los protocolos y verifica que la conectividad está bien, ¿no? No tiene problemas de conexión en la red U. Uno, las computadoras han cargado el resto de páginas sin problemas. Carga otras páginas, pero no carga ella. Además, observa que este problema se presenta solo en la dirección que el profesor ha indicado. Entonces, dice, wow, ¿qué pasó? Aquí. Entonces, una de las cosas o protocolos que deben hacerse siempre, sucede, o bueno, suele pasar a menudo cuando se trabaja con algunas páginas web que el profesor está desarrollando, por decir, o que da a los estudiantes. Entonces, vamos a ir evaluando cada una de estas alternativas. Vamos a empezar con la última, dice, utiliza el asistente de diagnóstico de la red Sistema Operativo en la barra de tareas. Esto, vamos a ver aquí, más o menos, se visualizaría así, como ven acá. La barra de tareas, es decir, para hacer un diagnóstico, de repente, si algún programa se ha quedado colgado, ¿no? Difícil, este no soluciona el que se pueda ver una página web, porque si soluciona, de repente, si algo quedó congelado o algo quedó colgado dentro de su sistema operativo. Entonces, no tiene nada que ver con el tema de la página web. Dice, reinicia la computadora en modo de prueba de fallos. El modo de prueba de fallos es cuando vemos o la carga fue mala cuando empezó o cuando reinició el computador, ¿no? No tiene nada que ver, porque lo reinicia y no tiene nada que ver la computadora con la página a la cual se está tratando de acceder. En caso, por ejemplo, suceda de que no accede a ninguna web, entonces, si viene a ser un tema de dificultad de conexión, algo en la computadora, la conectividad. Entonces, se tiene que revisar por ahí alguna parte del hardware o la conectividad. En este caso, vamos a considerar, se considera como respuesta correcta esta de acá, que es la memoria del caché, que es la memoria donde se quedan grabadas. Es como una, como que yo entré anticipadamente y no actualicé. Entonces, borrar la memoria caché es lo más óptimo. Borrar toda esa, es decir, cuando nosotros accedemos a alguna página, estas páginas quedan pegadas o se quedan guardadas en el navegador. Es decir, a través de la memoria caché. Supongamos que se ingresó en algún momento y no había conectividad. Eso de ahí se queda grabado ahí. Entonces, cuando queremos entrar en acceso a ello, como ya está guardada en la memoria caché, lo que hace la computadora es traer esa dirección de navegador de la que ya tiene guardada en la caché y lo va a visualizar ahí. Va a visualizar lo que, la última conexión es la que, con la que tuvo. Y si esa última conexión fue fallida, lo que va a guardar la memoria caché es esa información fallida. Y sucede que a veces se jala de la memoria. Entonces, lo importante es borrar lo que es la memoria caché, los cookies del navegador o el historial de repente también. Y entonces, ello nos va a facilitar, sobre todo el tema del historial, ¿no? Borrar las últimas 24 horas, el último día o los últimos formas de navegación, además que los y las cookies del navegador, ¿no? Y va a estar solucionado el problema. Entonces, la respuesta para esta pregunta es dentro, vamos por acá. Estamos tratando de hacerlo bastante esquemático, bastante simple la parte de la respuesta para que podamos de alguna forma entender. Bueno, colegas, gracias y continuamos con el desarrollo de nuestro balotario de preguntas. Muchas gracias.